Antes de comenzar este video, vayan a mi Instagram, a mi Snapchat, a mi Twitter y síganme, da5b12 De este lado les dejo mi Facebook, vayan y me agregan Voy a empezar a hacer gameplay sin mi celular, así que porfa comentenme acá abajo que juegos de celular son buenos Y yo los juego con gusto, yo juego los juegos que ustedes me digan, vayan, comenten Y comencemos el video de hoy Así que, son las 8 y 44 de la noche y me interrumpieron mientras... Rush, Rush, Rush Yo no hago el baje, eso es mi hermano ¿Qué onda mi gente? Mi nombre es David Codoy Y espero que estén teniendo un rico, sabroso, precioso, pero siempre hermoso día Gracias, gracias Y el tema de hoy es... ¡Jajaja! Bueno mi gente, hoy estoy muy feliz, pero muy muy feliz ¿Por qué? No sé Pero tenemos de nuevo aquí atrás mío... No, atrás mío no, sino allá del lado, detrás de la cámara Tenemos de nuevo a Pablo Y a Julio Y pueden irse a este lado, vayan y visiten su canal ¿Va? ¿Ya fueron? Bueno, desaparecen Espero estén muy, pero muy bien Bien, 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 bien Y hoy les vengo a hablar de un tema no muy tradicional Pero les vengo a hablar, valga la redundancia, sobre la tecnología ¿Qué es la tecnología? A ver, ¿qué es la tecnología para vos? Es una... Sociedad maligna de consumo en la que nos va a presionar y vamos a ser... Esclavos ¡Puta! Illuminati Julio, ¿para vos qué es la tecnología? Algo que es... Tecnológico La tecnología es lo tecnológico Julio 2015 Muchas gracias No, señor, soy de colores de la tecnología ¿Y por qué la tecnología? ¿Por qué? Porque yo... Porque la tecnología nos... Consume Consume Nos... Nos esclavos Nos hace esclavos No, hombre La tecnología nos abarca en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana O sea, si vamos a un centro comercial Cuando presionamos el botoncito Ese... Ese botoncito que está ahí Botoncito donde sale un ticket de parqueo de bolsa casi Es el que serías en una máquina Que es... Decirlo más recio Tecnológica Exactamente, es una máquina tecnológica Y la máquina tecnológica Viene De La China Iba a decir de la tecnología, pero China me parece bien Made in China Hombre, no O sea, creo que ya entendieron de que la tecnología nos abarca hoy en día Parece que vivimos con robots Es más Dicen que hay dos celulares por persona O sea, si prácticamente entre unos 10 años los celulares van a estar... Van... Nos van a estar gobernando a nosotros ¿Por qué? Pero la tecnología tiene algo particular Y es que nos vuelve Idiotas Y vaya que nos vuelve tontos Babosos Por ejemplo, nos vuelve babosos Pendejos Inútiles ¿Alguna otra palabra? Huevones No La cosa es que nos vuelve a cierto nivel Unos viles zombies Y no podemos hacer nada sin él Vamos a ver Hagamos un recuento del tiempo de antes Así Ya regresamos del tiempo Ya Ya regresamos del tiempo antes X X No sé si recordamos a lo lejos Que nuestros padres O nuestros abuelos O nuestros tatarabuelos O bisabuelos O mega tataray Hiper mega abuelos Se esmeraban por hacer una foto Una Ocho Cuadro O sea, para tomarle foto a los bebés O sea, pensaban en la luz Pensaban en la ubicación Donde iban a tomar la foto A cierto equinoccio del sol A cierto momento y nivel del día Y cierta fecha para que todo saliera perfecto Sobre el nivel del mar Válida de exageración Con un equipo de cámaras Aquellas cámaras Que uno se metía en la telita Pues no me puede Te va la foto Y o sea, todavía estallaba un foco Es más, yo creo que cambiaban un foco Por cada Por cada Por cada cámara Y salía una severenta inmensa E intensa Fotografía Fotos del griego Imagen, grafía No, foto de luz Foto de luz Fotosíntesis Dejalo, si ellos no saben Yo me invento En cambio ahora O sea, si nuestros pobres viejos Se tardaban un montón Para tomar una mendiga foto Pero vienen los gandallas De los coreanos, chinos Y everywhere Allá en Asia Que son muy inteligentes Etcétera, etcétera Y ahora estas cositas Toman foto Es más Ya ni siquiera Imagínense Les voy a enseñar Como se bloquea mi celular Así Es más Solo movemos nuestro celular Así Señores Y tenemos la cámara La cámara Y nos tomamos la foto Toma la foto Toma la foto Por favor, toma la foto Chichich Ah, esto se realmente Que pendejo Nos tomamos la foto Y eso no es todo O sea ¿Cómo nos vieramos sin Instagram? 20 filtros 40 contrastes 50 sombras Lo sé porque me han contado 80 texturas diferentes Y fondos Para quedarse con una Y que al final La suben en blanco y negro Por otro lado Hay veces que decimos Que se nos aluinaron las cosas O sea Es como Mi celular ya no prende A la basura Mi tele ya no prende A la basura Alguna vez se han preguntado Si estaba conectado en el chufe Como el siguiente video Jejeje Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué me enciende? ¿Por qué me enciende? ¿Por qué me enciende? Por favor Por favor Entendez Por favor ¿Por qué me enciende? 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 Ya probaste a ver si Está descansando Está descansando Vamos pequeño No te vas a sanar Ay joder hombre Ya viste si está conectado Ridículo Pero todos se preguntarán ¿Dónde comenzó este problema tecnológico? El cual comenzó El control El bendito y puto control de televisión El cual también es hecho en China ¿Por qué el control es la madre De todo lo que nos ha llevado hoy en día No mover ni siquiera este dedo No se mueve Nos ha llevado Porque antes la gente iba Se paraba y cambiaba el control De esa dedita de su televisión Era como Ese movimiento era hermoso ¿Vieron cómo movió el dedo y cambió el canal? Eso se hacía antes O sea antes Antes cuando Cuando la gente andaba a caballo No fue mucho Pero si antes Muy antes En cambio ahora Es como Alguien ha visto el control de la casa No 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 Alguien se quiere levantar a cambiar de canal No No Ni loco Ni madre Pararse ¿Qué es eso? Pero si están dando un documental de gama Yolo Con esto quiero llegar al punto Y al final de este hermoso precioso No video Video No importa cuánta tecnología hay No importa qué tan smart sea nuestra ¿Teléfono? No ¿Vida? ¿Vida? No ¿Josidad? Tecnología Tecnología A los chinos les va a terminar valiendo verga Poco a poco nos van a ver tan tontos Pero tan tontos Que Que pues no hay una reflexión en ti O sea hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias Espero les haya gustado De este lado está mi Snapchat Instagram Y mi Exacto Mi Twitter Dapavipi12 Pim, pim, pim Van y me agregan Está Vine Pero no uso Vine Así que igual Vayan y me siguen De este lado está mi Facebook Aquí está mi Facebook personal Aquí arriba Y acá abajo está mi página de Facebook Vayan Le dan like a mi página de Facebook Vayan aquí Y me agregan De este lado hay una cosita Durada A la cual le pueden ir a dar click Y se pueden Suscribir Es totalmente gratis Es hermoso Espero verles el siguiente viernes chavos Muchísimas gracias Miren mi pelo Está horrible Espero les haya gustado mucho el video chavos Nos vemos el siguiente viernes Hola Mi nombre es David Godoy Y suscríbanse Es gratis Gracias por ver el video chavos Gracias por ver el video chavos Gracias por ver el video chavos